La verdad que este año nuevamente creció mucho el turismo en San Ignacio, está muy atado a cómo se produce esto a nivel nacional y cómo repercute en Misiones particularmente. Y es cierto que el turismo este año, muchos dejaron de salir afuera y se vinieron a Misiones, por supuesto a otros centros turísticos del país, pero Misiones fue una gran beneficiada. Así que lo que tenemos que hacer es aprovechar esto, que sea un punto de partida para una campaña más activa desde la provincia para que Misiones siga creciendo en todos los lugares más importantes de turismo. ¿La ocupación tiene números si ha ido creciendo en los últimos años? Sí, permanentemente va creciendo. Y de hecho también ya se viene, por el caso del campeonato nacional de Webor, nosotros hace más de un mes que ya tenemos todas agotadas las reservas y por supuesto si tuviéramos el doble de disponibilidad estaría ya todo ocupado también. O sea que ya está al 100% las reservas aparecen. Sí, hace más de un mes. Pero también asimismo tenemos ya reservas para el año que viene, en términos de lo que es el verano, ya hay reservas de distintas partes del país que muchos están acostumbrados a venir a pasar sus vacaciones al Club de Ríos y otros que van a venir la primera vez. Así que esto sigue y no es solamente Club de Ríos sino San Ignacio en general. Las ruinas son un atractivo indudablemente que tenemos que promocionar cada vez más. Y justamente atado a esta cuestión del circuito jesuita, que ya no es solamente Misiones o Argentina, sino que también se engancha Brasil, se engancha Paraguay obviamente, Bolivia y hasta Uruguay. Así que el circuito de los jesuitas se expande y eso abre las posibilidades de que el mercado sea también mucho más importante. ¿Cómo están en cuanto a servicios gastronómicos y hoteleros? Más allá de, bueno, que conocemos ahí en San Ignacio que es recontraconocido, pero después en los otros servicios. No, han estado mejorando muchísimo. Yo creo que eso se va, a lo mejor hay que profundizar un poco más, pero ya los servicios son suficientes para atender los requerimientos de este momento.